sean todos bienvenidos a este vídeo donde vamos a ver el proceso para la selección de un condensador con base en su capacidad o potencia térmica en un equipo de refrigeración o climatización entonces recordemos de dónde salen los cálculos sale de la de aquí del gráfico o diagrama de molier donde vamos a analizar lo que es el famoso calor específico retirado por el condensador verano aquí y viene dado por la presión entre las diferencias de entalpía de refrigerante a la entrada del condensador menos la entalpía de refrigerante a la salida del condensador tal cual como estamos observando aquí por tanto para obtener yo la potencia térmica del condensador o la potencia de disipación del condensador lo que tengo que hacer es multiplicar este valor del calor específico multiplicado por el flujo másico que me lo da a mí las condiciones del ciclo dependiendo la potencia o la potencia frigorífica del mismo entonces aquí queda la expresión en función del flujo más entonces para ello para entrar en detalles hay que tener en cuenta ciertos valores entonces vamos a verificar que si yo tengo aquí la temperatura de condensación y aquí yo tengo la capacidad de un condensador vean cómo se comporta esa capacidad a medida que la temperatura del aire que entra en este caso la temperatura del ambiente se reduce vean aquí que tengo una temperatura de entrada de ambiente de 40 grados estoy rindiendo aproximadamente 1.5 acá con este valor y a medida que voy descendiendo la temperatura de entrada del ambiente va se va incrementando la capacidad del condensador aquí también tenemos el mismo gráfico pero en esta vez está en función del diferencial de temperatura que vendría siendo la temperatura de condensación menos la temperatura de entrada del aire vean que a medida que esa diferencia es mayor significa que mi capacidad de condensador se va incrementando bien entonces que sucede aquí que nosotros tenemos que analizar mucho estas condiciones porque ya sabemos que dependiendo la temperatura del ambiente depende el rendimiento del condensador entonces para el ejemplo vamos a seleccionar un condensador con base en los siguientes datos de un sistema aquí tenemos refrigerante 034 temperatura evaporación menos 10 grados temperaturas de condensación 45 grados y tenemos un dato muy especial que es muy relevante que tiene que ver con la temperatura ambiente máxima del sitio en este caso 35 grados porque sería la máxima temperatura que tendría el aire del ambiente para refrigerar mi condensador el sufrimiento de 3 grados kelvin sufrimiento adicional 2 grados kelvin sufrimiento total 5 grados kelvin recalentamiento útil 5 grados kelvin recalentamiento ambiental 10 grados kelvin recalentamiento total 15 grados kelvin temperatura de entrada de descarga deseada del compresor 80 grados celsius eficiencia isoentrópica 0.7 eficiencia volumétrica 0.9 la capacidad frigorífica del evaporador o sistema 3 kilovatts y vamos a asumir las caídas de presión a tuberías de 0 psi ahora nos vamos al programa de cálculo y vamos a digitar la información de los datos aquí tenemos refrigerante tenemos la capacidad frigorífica del evaporador tenemos las eficiencias isoentrópica y volumétrica del compresor tenemos la temperatura de entrada al condensador tenemos la temperatura de condensación tenemos la temperatura de refrigerante a la salida del condensador con base en el sufrimiento de condensador tenemos la temperatura de refrigerante a la entrada del elemento expansión con base en el valor del sufrimiento adicional tenemos aquí la temperatura de evaporación tenemos aquí la temperatura de refrigerante a la salida del evaporador gracias al valor de recalentamiento útil y tenemos el valor de la temperatura de refrigerante a la entrada del compresor gracias al valor del recalentamiento ambiental recuerden que las caídas de presión en la línea son ceros aquí están aquí están y aquí están ahora vamos a nosotros a verlos los datos del ciclo o las conclusiones o resultados entonces me voy a concentrarme en los siguientes valores en primer lugar el flujo máximo que obtuvimos aquí en este caso es de 0.02135 kilogramos por segundo que debe circular por todo el ciclo lo siguiente tiene que ver con los valores de las entalpías de entrada del condensador en este caso el punto 3 vieron aquí aquí lo tenemos y la entalpía de refrigerante a la salida del condensador que en este caso sería el punto 4 aquí y está representado acá pero acá bien ahora vamos a hacer ya tenemos los insumos necesarios para hacer el cálculo ahora recordemos que la potencia térmica del condensador está en función del flujo másico y de las diferencias del tampías de refrigerante a la entrada del condensador menos el refrigerante de la salida del condensador reemplazando los valores vamos a dar cuenta aquí tengo el flujo másico pero aquí aquí tengo diferencia de entalpías que obtuvimos acá y acá y vamos a tener que ese producto nos da 4.28 kilowatts y vean que es concordante con lo que dice aquí que la capacidad de calefacción en este caso están varios sería 4.284 y vean lo que nos dio acá es prácticamente el mismo valor entonces estamos bien un buen cálculo ahora vamos al software del fabricante en este caso cortesía free metal y vamos a buscar uno que es uno que sea adecuado para nuestras condiciones lo primero que debemos hacer nosotros es definir el tipo de condensador aquí lo tenemos varios vemos lo acá lo siguiente tiene que ver con el tipo de refrigerante aquí tenemos recién 34a me pide la capacidad térmica el condensador 4.38 kilowatts aquí está me solicita la temperatura de condensación en este caso 45 grados celsius y me solicita la temperatura del aire de entrada del aire máxima del sitio en este caso 35 grados celsius por esa razón es que este dato es muy importante porque prácticamente todos esos valores de los rendimientos van a estar en función tanto de la temperatura de condensación como de este valor de temperatura de entrada del aire en un condensador entonces puedo también digitar otros datos o pueden ser aquí vean que impresión sonora las longitudes que tienen materiales materiales de las aletas etcétera etcétera y el programa automáticamente no sabe no tiene un candidato en este caso el modelo cpn 83 bien entonces vamos a ver cuáles son sus condiciones especiales bien a continuación vamos a ver otros datos importantes de nuestro condensador aquí para ello aquí tenemos vemos aquí estos son los datos con los cuales nosotros seleccionamos al condensador con una capacidad requerida de 4.3 una temperatura de aire ambiente 35 grados celsius una temperatura de condensación de 45 y por tanto tenemos un diferencial o ddt de 10 grados vean que los resultados aquí tengo la capacidad real del condensador bajo estas condiciones es de 4.7 kilovatios su potencia térmica vemos que el caudal de aire que entra cierto por aquí por la estrada es de tres mil cinco metros cúbicos por hora también lo puedo expresar en metros cúbicos por segundo la velocidad del aire que entra aquí al condensador es de 2.6 metros por segundo me está hablando también que la temperatura de salida del aire la que sale por aquí era impulsada por los motores es de 39.8 grados celsius tenemos una presión sonora de 36 decibeles a una distancia de 10 metros aquí tenemos también las dimensiones podemos observar lo aquí largo ancho alto aquí podemos observarlo acá tenemos unos datos muy importantes los ventiladores la cantidad de ellos el diámetro donde aquí estamos hablando los 30 centímetros estamos hablando de velocidad en rpm la potencia absorbida en vatios y tenemos la corriente absorbida por ambos aquí ese corriente consumo total de ambos ventiladores en amperios muy importante para las protecciones y los cableados eléctricos entonces también podemos hallar más información acá nosotros vamos a imprimir y vamos a hallar información sobre las conexiones de los tubos de este condensador bien muchas gracias y nos vemos en otro vídeo